Rosario Torres afirmó que la entidad se encuentra en alerta debido a que los actos de violencia provocados en otros estados como Puebla debido al robo de combustible o huachicolero podrían replicarse en la entidad como resultado del efecto cucaracha. La Procuraduría General de la República informó que Oaxaca ocupa el octavo lugar en denuncias por robo de combustibles principalmente por el saqueo hormiga y ordeña de ductos en la refinería Antonio Dovalí, Jaime. Un habitante de la comunidad de Bonaire donde fue asesinada hace dos semanas la estudiante de Atlixco Adriana Morales encontró hace unas horas el teléfono celular de la chica aparato entregado de inmediato al Ministerio Público de esa comunidad turística de 20 mil personas y es que el celular podría contener información o indicios que ayuden a esclarecer el caso e incluso a dar con el responsable de los hechos para el punto crítico Miguel Muñoz. Bueno y la información